Hoy te voy a mostrar un arma que nunca he utilizado ni subido al canal de YouTube Estoy hablando de la M16 y créanme que me ha sorprendido como está pegando Te voy a mostrar su mejor clase, una partida con más de 20 kills Bueno, dos partidas creo Así que aquí te la dejo para que te la equipes y la pruebes porque me sorprendió mucho Tenemos aquí el primer cañón, lo vamos a ajustar Lo ponemos así como están viendo en pantalla También tenemos aquí el silenciador de 20, lo ajustamos, lo ponemos así También tenemos aquí la empuñadura TAC Reaper 56, la ajustamos, la ponemos así Y aquí le metemos cargador de 60 balas, muy importante Y aquí por último le metemos la mira OPV4 Esta mira la ajustamos y la ponemos así Tienen que probar esta clase, denle una oportunidad Primero miren el gameplay para que vean como revienta y después vienen y se ponen en la clase Así que mi gente, vamos allá Esto nos cambia de banda ¡No, no! Ahí está Ahí está loco, te pasa por ridículo ¡Maguivert, estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡No me busques! Miren como remata esta persona Toma Ya, eso es Ahí está Dulce, de una, ¿eh? No puedo decir nada, que no Ahí está ya Te vi Ya te coña, Pauls, ¿eh? La creta Bueno, hay bobo aquí en el área Fallé pila de bala, ¿eh? Vi a alguien, ¿me la juego o no me la juego? Me la voy a jugar, obviamente, porque yo sí Hay alguien que se la juega mucho Toma, toma Se la comite ¿Has quedado, Popo? Bueno, lo voy a quedar por aquí Que me lleve uno al menos Porque ustedes tienen que compartir la kill Que no se pueden quedar con toda la kill, loco Estoy la guiadísima, loco Ya, mira, ahora estoy bien Pero ahorita te vas la guiado, loco Ahora estoy bien Fosiles entrando al área Vincenzo ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡ ¡Gracias! ¡No te bailas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ventidós, cuño! ¡Let's go! No le di, está abajo Mira, se me tiró uno ¡Ey! ¡Ey! ¡Degranando, perro! ¡No! ¡Uy! Menos mal, estaba desplacado ese, loco Gracias a Eldu por el follow ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! No pudiste revivir, mi amor, lo siento Y no le afecté, chat Dije que no le afectó Ustedes vieron, le cayó al lado, chat Y no le afectó la granada Así se llama, chat ¿Qué quiere que haga? Lo llamé por su nombre, loco Una persona desrespetuosa Que llama a la gente por su nombre ¡Loco! ¡Pero da en la madre la M16! Yo tengo máscara, loco Yo no tengo nada que ver ¡Con escopeta! ¿Qué haces con escopeta, boludo? ¿Qué haces con escopeta, loco? ¿Qué haces con escopeta? Yo Ey, ey, si tu bichis me lo mueves No le voy a decir que no Vaso morado y fumando veneno Minos con tres amigas y todas son modelos Esta más caliente que escape de motocross Yo, yo